¿Qué onda chicos? Soy NextDias, bienvenidos a un nuevo video en el canal Y estamos de vuelta aquí en mi serie de mods ¿Están escuchando eso? Bueno, justo ya no ladra Bueno No es que ladren, ¿verdad? Pero Bueno, no mugen o ¿cómo se dice? No, eso Chicos, encontré vacas Encontré vacas Ya las maté No, es que ya tengo dos aquí, ¿vale? Agarré, había cuatro aquí en esta zona Las agarré antes de despedir Bueno, antes de despedir, no Antes de irme de aquí Dije, las voy a agarrar por si acaso me salgo Y cuando entre, desaparecen Acabo de ver que pues no desaparecen Pero, pero preferí guardarlas, ¿ok? Las otras dos son estas dos que acabo de matar Así que bueno, ya tengo mis dos vacas, chicos Que no me acuerdo ¿Para qué las quería? Soy así de pro No me acuerdo para qué las quería ayer Eh, pero Pero sé que eran para Ah, la leche Ah, quería hacer leche Quería vacas Quería una tarta Ah, ya me acordé Para que lo quería Bueno Con eso seguiremos hoy, chicos Y comenzaremos un poquito Con el Astral Sorcery Eh, nada más que se haga de noche ¿Ok? Acabo de llegar a un desierto Vean Estoy hasta acá, ¿ok? Les voy a mostrar mi recorrido Que hice buscando vacas Desde el pantano ¿Se acuerdan que me vine para el pantano? Pues bajé todo esto Bajé, bajé Encontré una mesa aquí Estuve buscando por la mesa Eh, me vine un poquito para acá Encontré una explanada Dije, aquí debe de haber vacas Sí o sí Y pues aquí estoy Y acá Acabo de encontrar otro desierto Parece ser Luna ¿Qué haces? ¿Quién fue el que Se escuchó? ¿O se escuchó que corrieron? Algo así Bueno Pues eso, chicos Eh, quiero Entrar a esas dos pirámides Antes de irme Ok Simplemente entrar En la zona de los cofres O sea, ya sé en dónde están los cofres Así que Pues voy a entrar Vale, ya estamos aquí A ver, la entrada es Esa Entonces Según mi experiencia Con las pirámides estas Los cofres tendrán que estar Aquí Ajá Aquí Aquí están, vale Aquí están Vamos a ver ¿Qué tienen los cofres para nosotros? La arena sí me la estoy llevando Esto me lo llevo Esto pues tal vez me lo llevo De aquí Lotos Tal, tal, tal Esto me lo llevo por si tiene algo Esto también La pólvora Vale ¿Qué más? Diamantitos No está mal Vale, estoy viendo un libro ahí De no sé qué Otro de estos Estos El loto negro Y el libro de qué es A ver Maldición de ligamento Vaya, vaya Y aquí adentro es donde estaba El oro ¿No? Aquí está el oro Perfecto Los huesos Bueno, me los llevo La calavera de Wither La dejo por esto Y vale Metemos en la mochila Lo que podamos meter Ahí está Que no es mucho lo que podemos meter Pero bueno Y ya estaría Vale, voy a ir a revisar la otra La otra pirámide A ver si encontramos algo interesante Y si no Pues ya nos vamos chicos ¿Vale? Vamos para allá ¿Qué ya? Nos vamos porque tenemos Un montón de cosas Por hacer en el episodio de hoy A ver si me da tiempo Y si no Pues 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 para el otro día Ni modo Vale No sé si hay más pirámides Espero que no Porque no Es que no me da tiempo De revisar todas Y ahí hay un pueblo Es que no No me doy abasto Con tanto No me da tiempo De todo Vale Pues vamos a revisar Esta zona de aquí Aquí Vale Que aquí es donde están Los cofres ¿Esto qué? Acabo de romper algo Que a lo mejor No tenía que romper Pero me da igual Aquí están los cofres Vale Dejamos aquí Sumerang No sé qué es esto Me llevo el oro Esto Esto Vale Aquí qué hay Manzanas de oro Perfecto Perfecto Total Total Y ya Esto me lo voy a llevar También Vale ¿Qué más hay por aquí? Huesos Iron Hilo Tal Y Pues nada más Nada interesante El bloque de oro Lo voy a dejar ahí La verdad Me da igual O sea No necesito Ya tanto oro Tengo un montonazo Y además Si llego a necesitar Pues ya sé dónde hay Pero no creo que llegue a necesitar más Ya tengo un montonazo Pero bueno Chicos Creo que ya es hora De irnos a casa Ok Ya tenemos nuestras vacas Que era lo que queríamos El pueblo Pues simplemente voy a ver Si hay herrería Y ya Que de momento no veo Si hay herrería o no Creo que no No hay No se ve No Creo que no hay herrería En este pueblo Pues bueno Si no hay herrería Ahora sí Ahora sí están saliendo Un montón de pollos ¿Verdad? Esquerosos pollos Pero cuando yo los quería Es que sí fue eso chicos El mod El mod los estaba buggeando O sea Era eso El mod del hatchery Estaba buggeando Y de hecho Fue ese mod El que hizo que me creciera el juego Así que bueno Señores Ahora sí yo creo que Vámonos a casa Simplemente estoy viendo así de rápido A ver si no hay algo por aquí Interesante Pero creo que No Creo que no Pues nada chicos Vámonos a casita Vámonos a casa No me puedo ir a casa Porque tengo que poner esto así 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 Que molesto es eso Si avanzamos con Con lo del Para esto quiero la tarta Si avanzamos con lo de Lo del astral sorcery Podremos Hacer portales ¿Ok? Así que pues Ya veremos Vale Necesito que esto siga trabajando A full Esto ya no tiene Plantas No importa Vamos a poner aquí Otras Que yo ya tengo aquí Todo preparado Vale 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 Que esto siga generando maná Porque voy a necesitar un montón Hoy no voy a avanzar nada Con el maná Porque pues necesito Volver a rellenar estas Con todo esto Así que pues De momento De momento Ahora sí lo dejamos Eso lo quiero matar Vale Voy a subir al techo Para matarlo Vale Ah que dije Ahí mi mascota Va El aldeano También está aquí Aldeano no te me vayas Vale Vamos a Pero ¿De dónde salieron Los demás? Vale Vamos a intentar Matar a ese Los demás A ver si se van Pues bueno Lo bueno es que Ya es noche chicos Podemos avanzar un poquito Con el astral sorcery Porque ese mod Es de noche Ese mod es Trabajarlo de noche Así que Tú déjate de mover Pero bueno La vida A veces siento que pego Con el arco Y que no este No le baja la vida Que le debería de bajar No sé por qué Pero bueno Ahí está Muerto Este creeper No me gusta Ahí está No sé A veces si hace No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué me empezó a atacar el loco? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí ¿Dónde está? ¿What? ¿Dónde está? Es ese, ¿no? Vale Voy a ir por la experiencia De su compañero Y listo Y porque ahí en los pollos Hay un creeper Y un enderman Pero bueno A ver, a ver Y ya vienen más bichos Para acá A ver, a ver Esto no me gusta, eh Mis alas que ya están A punto de romperse Cuidado, eh Vale, pues Chicos El problema es que No voy a poder dormir Porque quiero trabajar Con lo del astral sorcery Pero Es que aquí tengo Un montón de bichos Que me están trackeando Quieren mis huesitos Este, este como se mueve De loco Ahí Intentaré matarlos, ¿vale? A todos estos Porque no quiero que exploten No quiero que No quiero que nada Ya una vez esto Hago esto, chicos Avanzamos con los mods No se me preocupen Tú Muere Muere Jope Ah, ¿saben también qué? Me están trackeando Creo por 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 el aldeano Que tengo aquí en casa, eh Igual no es que me estén buscando a mí Sino que están buscando al aldeano ¿Te quieres dejar de mover? Por favor Ahí está Y con esto Mueres Jope Tantito me Casi me mata, eh ¿En serio una bruja? No me mates, por favor, eh Vale No tengo vida Si alguien me toca Me mata Necesito ir por las cosas Del astral sorcery ¿Ok? Vale, entonces Vamos a dejar aquí unas cositas Esto, 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 esto Esto, esto Así Vale Dejamos eso para Para poder agarrar las cosas Del astral sorcery Por favor, bichos Ya dejen de entrar a mi casa Vean Eso funcionó, eh Vale Lo del astral sorcery Por favor El veneno ¿Cuánto? Vale, ya, ya casi En serio Lo de los bichos en la noche ¿Cómo desespera? Quiero avanzar con el astral sorcery Porque hay algunos objetos Que podemos craftear, chicos Que hacen que alejemos A los bichos De aquí de casa ¿Ok? O bueno, no de casa De donde lo pongamos Así que bueno Vamos a ir para allá, chicos Necesitamos bloques 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 Muchos bloques De estos también me llevo Nada, nada, nada Estas constelaciones No tienen nada Qué triste Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Y me llevo esto Vale Esto no lo voy a dejar aquí Lo de la La leche, chicos Ahorita lo hago, ¿vale? Antes de irnos Del episodio Lo voy a hacer No se preocupen Esto De hecho lo voy a dejar aquí Guardado A ver Esto aquí Así Vamos a dejar aquí Esto 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 Y esto Vale, entonces dejamos aquí Todos los cubitos Me falta uno, ¿no? Como que me falta uno vacío Bueno, me da igual Da igual Da igual Vale, vamos a dejar esto aquí Y ahora sí Vámonos a la zona Del astral sorcery Déjenme ver si no hay Alguna constelación Por aquí ¿Por qué no? Estos creepers No me gustan ¿Por qué no estoy viendo Constelaciones? ¿Por qué? Ah, vale Aquí A ver Vamos a ver Si encontramos alguna De las que tenga Que usar Aquí hay una Aquí hay una Aquí hay una Vale, pero no sé Si ya tengo esta o no ¿Esta cuál es? Necesito revisar En mi ¡Pero bueno! Pues bien Dejen dejar de aparecer Bichos en mi casa Por favor No, pues nada Me voy a ir a la zona Del astral sorcery Mejor porque En mi casa No me Esto no lo he arreglado ¿En serio? ¿Cuánto tiempo llevo Con esto y no lo he arreglado? Vale Pues bueno Estamos aquí Uy, pobres esqueletos Oigan Me voy a llevar De estos perros A mi casa, eh ¿Vieron lo que le hicieron A estos esqueletos? Vaya, vaya Bueno, aquí hay Alguna otra constelación El problema es que Deje los libros De constelaciones Allá en casa Por aquí vi otra Aquí está Ah, es la misma Es la misma Y es que chicos Las constelaciones Las vamos a tener Que unir nosotros ¿Vale? El problema es que Necesito saber Cómo es la constelación Para unirlas Y así obviamente No va a ser Vale Para eso necesitamos Los libros, ¿ok? Ya que tengamos los libros Pues vamos a hacer bien eso Eh, bueno Señores Necesitamos craftear Ahorita Otra mesa ¿Dónde está mi libro? Aquí está mi libro Vale Necesitamos craftear Otra mesa En esta mesa ¿Ok? Necesitamos craftearla Antes de que Amanezca Tenemos muy poquito Tiempo Vale Necesitamos Necesitamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no Necesitamos Esta mesa Esta mesa Chicos Se hace con No puede ser que dejé Los pilares en casa Eh Dejé los pilares en casa Vale Pero los puedo hacer Vale Los puedo hacer Hacemos esto así Tenemos pilares Vale Entonces Son dos Cuatro Vale Ah Dejé también Los cristales en casa En serio Todo se me olvida Chicos Lo siento Disculpenme Pero bueno Por cierto Los mapas De estos Ya vi la bruja Estos Vean Estos que tienen nombre Eborcio Vicio Armada Estas son las que necesitamos ¿Ok? A evitas Estos que tienen nombre Los demás Creo que no No sirven para nada Pero estos que tenemos aquí Si los necesitamos ¿Ok? Vean Son las constelaciones Que vamos a estar encontrando Bueno 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 En estamos Chicos Se me está haciendo de día No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Vamos a ver si me da tiempo La volada Vamos rápido 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 No Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo No me va a dar tiempo Vale A ver Tenemos que poner aquí Vale Todavía hay un montón Esto acá Esto acá Esto acá Está bajando Está bajando el nivel Está bajando el nivel ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? No me acuerdo ¿Qué más necesitamos? A ver Ah vale El de este de agua El de este de agua ¿Dónde lo puse? No lo creo ¿Dónde lo puse? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Corre 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 Eh Hola ¿No era así? ¿No era así? ¿Está en el Marvel? ¿Es este? Vale Creo que ya no me dio tiempo De hacerlo Porque ya no es Ya no es noche Ya no es Sí Durante la noche Sí Solamente lo puedo hacer Durante la noche Pues vaya 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 Nos vamos a tener que esperar Pues bueno Pues ya que Ya ni modo De momento Entonces Lo que vamos a hacer Es irnos A A la casa A hacer Lo que tenemos pendiente ¿Vale? Con las vacas Y todo eso Y al ratito que se haga de noche Pues regresamos aquí Porque ya tenemos aquí El crafteo Nos falta Ya tenemos la varita Y nos falta que sea de noche Nada más Qué triste Qué triste Casa Bueno Necesitamos la tarta ¿No? Bueno Necesitamos las vacas Tenemos aquí esto Voy a meterlas aquí Yo creo también Me da igual O sea Voy a meter aquí Todos los animales Eh El huevo Pues no tenemos suerte Bueno Voy a poner aquí Antorchas Porque no sé Por qué están apareciendo Muchos bichos aquí O sea Qué raro Pero bueno A ver Antorcha por aquí Antorcha aquí Antorcha aquí Y aquí Aquí dije Vale Y una aquí en el centro Bueno Eh Ponemos la otra vaca Tenemos ya dos vacas aquí Para domesticarlas Y crearlas y todo Y bueno Les voy a dejar aquí Un poquito de agua Dirán Nex ¿Esto es de un mod? ¿Algo sirve para algo? Pues no Solamente es porque Quiero vaciar el cubo Para la leche A ver Mis otros Tenía este Oigan Acabo de perder Un cubo Vacío ¿No? No sé dónde está Voy a Voy a ir a buscar ¿A dónde ibas? Baca Te vi No 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 En serio Esas cosas Como las odio Y es que salen Un montón En mi casa No entiendo ¿Por qué? No entiendo Eh No entiendo Pues nada Vamos a matarla Otra vez Lo ven Lo ven chicos Me urge la armadura Por cierto Me dijeron En los comentarios Que el pico De De terracero Eh Puede picar Hasta 10 por 10 Y yo me quedé así De what En serio Lo vamos a probar Obviamente Me dijeron también Que si ponía La grava En la mesa De crafteo Automáticamente Me daba Eh Ahí tenemos Dos de leche Automáticamente Me daba ya No por favor Por favor no No Chicos En serio En serio O sea Estos Bichos Son lo peor Que tengo Instalado Mucho tiempo Es que Como los odio Como los odio Es que no les hago Nada Es lo peor Pues nada Vamos a matar A ese que Ay Que se esconde Me cago en su vida Vale Voy a intentar Venir aquí Subir aquí Y de aquí darle No te me vas a escapar Tu asqueroso No No Tampoco me vas a dar No Pero bueno Deja de moverte Que horror Que horror Que horror De bichos Ahí está Que horror De bichos Vale Que necesitaba Ah Lo de la vaca La leche Y todo eso Y todo eso Un cubo Aquí está El cubo Que había perdido Vale Vamos por El otro Cubo de leche Que me falta Ya con eso Estaría ¿No? A ver Tú Déjame agarrar Leche Ahí está Vale Entonces Una tarta Solo necesitamos Una tarta Tarta Ah por cierto Me dijeron que también Si ponía pólvora Con ¿Con qué? Pólvora con algo Salía una Una dinamita Una granada No me acuerdo Vale Tarta Un huevo Dos de azúcar El azúcar La tengo aquí Vale Azúcar Ok Los huevos Parece ser que se pueden usar De cualquiera Así que vamos a usar Estos Solo necesito uno ¿No? Un huevo Dos de azúcar Trigo Trigo que tengo Por Aquí Uno, dos, tres Perfecto Y vale Ya está Tarta Ven a mí Ven Nada Ahí está La tarta Perfecto Vale Entonces la tarta La vamos a ir a aventar A esta zona De aquí atrás Que es lo que Estábamos crafteando Desde la Desde el Episodio de ayer Ahí está Lo aventamos Dije Así Y nos faltaría Si mal no recuerdo Ah Uno de lana ¿No? Creo que sí No voy a revisar Me la juego Pero creo que sí Si mi memoria No es tan mala Uno de lana Que tenía por aquí Como 40 de lana Aquí hay Vale Pues Vale Me gustaría tener Esto un poquito más cerca De los cofres Pero bueno Ponemos aquí la lana Acabo de poner una cosa Que no era Vale La lana dije Ahí está Ahora sí Entonces Con nuestra varita Vamos A hacer que Esto Venga para acá Empiece a llegar Mana Ahí está Empiece a trabajar Vamos a necesitar Una piedra Que solo me queda una Necesito poner aquí Más madera Y más piedra Y bueno Con esto Tendríamos ya La runa De invierno Creo que era Y todo esto ¿Por qué? Porque queríamos Hacernos las botas De De Terracero ¿Verdad? Terracero Las botas De terracero Aquí están Sí Y necesitamos La runa de invierno Y todo esto Y ya tengo Casi casi Todo listo Entonces Perfecto De hecho Solo necesitamos Tres Vale De hecho Creo que para Cada cosa Cada cosa Necesitamos Tres Sí Para cada ¿Por qué? Necesitamos Tres lingotes Así que necesitaremos Doce Doce de Terracero En total Para toda la armadura ¿Ok? No va a ser tanto Ah Vean Aquí están Los picos A ver Destructor De terra Rango De Velocidad Daño Ataque Cinco Destructor De terra Rango C No me dice Aquí Que hace ¿No? Rango B Rango A Rango S Y rango Doble S Pues iremos Probando Uno Por uno Ah Pero es Que no Ah No pueden Ir avanzando Ah Yo creo Que depende De De cuánto Maná Tenga Dentro Es posible No lo sé Pero bueno Ya veremos Esto Ya estará Listo Ya casi Esto todavía No se hace De noche Ah Vamos a ver Si en nuestras Constelaciones Que tenemos A ver si tenemos Alguna de la que Vimos Si se acuerdan La que vimos ¿No? A ver Esta es la de Dissidia Es así Así No Esta no es la que Vimos No A ver esta No esta tampoco No Eh no Vale Esta tampoco Armara Esta Esta No sé Si sea Esa Eh Yo diría Que no Vicio Ok Esta es como Una flecha Yo creo Que esta Tampoco Era Esta Vanso Vale Ahí está Chicos Botas De Terra Cero Uff Empezamos Ya con Nuestra armadura Upe Ok Según yo Esta armadura Es igual a la De diamante Vean Vean aquí abajo Mis escudos Estos Mi armadura Le falta uno y medio No Pues Pumba Ahí está Es igual a la de diamante Lo que no sé No sé si se gasten chicos Pero bueno Ya después que tenga toda la armadura Lo probaré Ok De momento Vamos a dejarla aquí Nuestra primer pieza ya hecha Porque tengo las runas Ah ¿Me regresaron las runas? Creo que sí No estoy seguro Pero bueno Da igual El loto negro Lo vamos a aprovechar Y vamos a echarlo aquí No, no Lo vamos a echar aquí Aquí Vamos a ver cuánto llena Con ese loto Hola ¿Por qué no? ¿Por qué no se vacía? Ah, pues nada Lo echamos del otro lado Ahí está Em Se supone que con eso Se Se llena un poquito más de maná No sé cuánto Pero bueno Vamos a guardar esto chicos Ya terminamos con nuestras armaduras Y lo que teníamos que hacer hoy De esto Vamos a volver a rellenar esto de aquí ¿Vale? Me llevo mi balde de agua Y creo yo que ya estaríamos listos ¿No? El azúcar La voy a dejar aquí Por si acaso Si aquí tenía más caña El libro de Sumerang No sé para qué es Pero Pero bueno Me da igual Vale chicos Avanzamos Ya llevamos media hora de episodio Se me pasa Es que se me pasa volando esto Y no hago nada O sea, sí hago Pero siento que no Vaya, vaya Bueno, Sumerang Bumereaperang Sumerang No sé qué Night Vision XP Boss Hmm XP Boss Sumerang Predición de los Antropos Espinas Sursing Hat Espinas Espinas Maldición de no sé qué Para su lado Vale, ningún libro que me interese Lo que sí me interesa Es que ya se está haciendo de noche Vamos a poder ir a trabajar allá Vale Y aquí está la constelación Vean Vale, creo Creo que sí era una de las que tenemos ¿Eh? Vamos a Vamos a revisar Creo que era esta No, 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 no Esta no, esta no, esta no No, 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 no Esta no, esta no Esta Esta Creo que es esta Evorcio Tendríamos que unir todas Hacia el punto del centro ¿No? A ver, ¿dónde estás? Aquí estás Ah, pero es que aquí son tres 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 No, no es esta No es esta Porque Tres Tres Y una Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Aquí son siete puntos Y aquí Son cuatro, cinco, seis, siete Ocho Aquí son ocho puntos Pues no No tengo esa No hay ninguna otra por aquí No No hay ninguna otra ¡Qué mal! Pero bueno Vámonos de aquí, chicos Regresamos a la zona de allá Del astral Astral sorcery Esto me urge hacer unas escaleras Ya, por favor Les prometo Que para el próximo episodio Ya estarán hechas las escaleras No se preocupen Oh, ¿saben qué? Mejor aún Mejor aún Mejor aún Astral Sorcery Guardar Borramos el anterior ¡Y listo! Cuando me teletransporte No llegaré allá abajo Llegaré aquí arriba Madre mía Como no se me ocurrió eso antes Estoy bien sanso Vale, vale, vale Entonces, esto Ahí está Ya tenemos para craftear la mesa Hacemos esto Y empieza a trabajar Toda nuestra magia De las estrellas Vale, por cierto Esta agua la voy a dejar aquí Voy a agarrar esto Y voy a meter Uno de estos Ahí está Vale ¡Woo! Y chicos Con esto Hemos hecho otra mesa ¿Vale? Pero esta mesa Como ven acá abajo Está en rojo Sí, ¿por qué? Porque esta mesa necesita Un como altar Para que funcione ¿Vale? Se los voy a mostrar No creo hacerlo ahorita Igual y lo hago Y mañana se los enseño Bueno, pasado mañana Que toque episodio Pero vean Ya tenemos Una constelación más ¿Ok? Una constelación más De esta De esta Esto no lo hemos hecho ¿Ok? Pero la verdad Illumination Powder No sé qué es esto Ah, creo que ya sé Qué es Creo que esto es Para iluminar Funciona como Como antorchas Y Nocturnal Powder Esto no sé bien Para qué La verdad Vale, pues bueno Me da igual Pero la mesa esta No sé si me diga Aquí cómo funciona Así Vean Necesito hacerle Esto ¿Ok? Necesito hacerle Toda esta Zona Por así decirlo Pero como no me alcanza Ahorita el espacio Porque tengo por ejemplo Siete de estos Nada más Y utiliza Esto así Utiliza aquí más O sea, utiliza un montón Vean Utiliza todo esto Luego necesito Bloques de estos cuadrados Utilizo bloques De estos De cuadrados chiquitos Columnas O sea, necesito un montón De cosas Pero yo creo que Para el próximo episodio Ya lo tengo hecho Lo voy a hacer ahorita ¿Ok? De todas maneras Ya lo vieron Cómo se hace Ya tengo aquí Prácticamente todo el material ¿Eso qué es? Lare Bueno No sé qué era eso Igual era súper importante Y lo acabo de matar Pero bueno chicos Ya vieron cómo se hace ¿No? Lo voy a hacer yo ahorita Aquí tengo por eso Un montón de mármol Y Y lo voy a hacer ¿Vale? Para el siguiente episodio Ya tenerlo listo Y ustedes lo van a ver ¿Por qué? Chicos Los crafteos Que vamos a hacer Me van a dar Como poderes especiales Por así decirlo ¿Ok? Entonces Por eso quiero avanzar En este mod Para tener los poderes Necesito También En lo que Hago Esto Estaré Generando un montón De maná En casa ¿Dónde está mi casa? Allá Estaré generando Un montón de maná Para seguir avanzando También con el maná Y Y todo eso ¿Vale? Chicos Así que yo ya me despido Por aquí Espero que les haya gustado Este episodio Hoy hubo un poquito De magia Un poquito De De cielo nocturno Y todos esos Y todos esos Que vienen ahí Formados Los voy a empezar A matar Así que chicos Les mando Un saludito A todos Nos vemos Mañana Con otros Nuevos videos Y pasado mañana Con un episodio Nuevo De Mi serie De mods Así que bueno Les mando Un saludito A todos Y Salve 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 Que te vayas Ya no hay ¿No? ¡Eh! Sí que había Sí que había Astral Sorcery TP Esto está Mejor Salve 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 ¡Gracias!